Hola, muy buenos días y aquí estamos acompañándolos en vivo hasta las 2 de la tarde por A24, lo justo y necesario, acá compartiendo las últimas horas del año 2022. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer en los primeros minutos del programa? Informar de todo lo que se viene ya en el inicio del próximo año, en el inicio del 2023. Tenemos que hablar de jubilaciones, tenemos que hablar de salarios, de aumentos de bono y los alcances. A ver, un país que ha tenido muchas dificultades en el año 2022, que todas las medidas que van entrando, que se van implementando, van entrando de alguna manera, a ver, en forma lenta, son medidas urgentes muchas, coyunturales y no tan estructurales y a largo plazo. Pero lo concreto, ¿qué es lo que la gente necesita? Y vamos de alguna manera a ver todo lo que pasó en el año 2022 y cómo se inicia el 2023. Jubilaciones, jubilaciones. ¿Cómo van a venir las jubilaciones en el año 2023 dentro de muy poquitas horas? ¿Qué va a continuar y qué va a entrar en vigencia? Les decimos que las jubilaciones y pensiones nacionales estarán, tendrán cuatro aumentos en el año 2023, cuatro aumentos trimestrales, marzo, junio, septiembre y diciembre por ley de movilidad jubilatoria, que además alcanzará a todo lo que tiene que ver con beneficios no contributivos. Estamos hablando de pensiones asistenciales, de madre de siete o más hijos, pensiones por invalidez, mayores de 70 años y además pensión universal para el adulto mayor. La ley de movilidad que alcanza las jubilaciones y pensiones también alcanza a todo lo que tiene que ver con asignaciones familiares, asignaciones que se pagan mensuales y las que se pagan también por única vez y además asignación universal por hijo y por embarazo. Estamos hablando de un universo de 16.300.000 personas. Un tema importante que tiene que ver con la movilidad jubilatoria y los incrementos que van a regir en forma trimestral en el 2023, hay nuevo tope para percibir salarios familiares. Recordemos que si bien todas las asignaciones familiares aumentan por la ley de movilidad, hay un tope de ingresos, hay un tope de ingreso de grupo familiar para poder percibir estas prestaciones que ahora ya cuando comience el mes de enero será de 330.000 pesos mensuales. Y otra medida que va a regir a partir del año que viene es que todos los topes de ingresos para cobrar asignaciones familiares van a ir aumentando, se aumentarán cada vez que haya un nuevo mínimo no imponible de ganancias. Es importante que esto se sepa y además que informarlos acerca del bono porque enero y febrero los jubilados y pensionados siguen con pago de bonos. Va de 10.000 a 7.000 pesos porque comienzo por la cifra más alta a lo más bajo porque a medida que se va incrementando el ingreso se va achicando el monto que cobran de refuerzo de bono. ¿Quiénes van a cobrar enero y febrero entre 10.000 y 7.000 pesos? Todos aquellos jubilados y pensionados cuyos haberes no excedan los dos haberes mínimos. Estamos hablando de 100.248 pesos. ¿Qué va a pasar mientras tanto con los salarios? Salario mínimo que tiene un impacto sobre 6 millones de prestaciones. El salario mínimo viene con un aumento desde el mes de diciembre. Un aumento que en cuatro tramos, diciembre, enero, febrero y marzo para hacer un total de incremento del 20%. Les decimos que todavía corresponde que el salario mínimo tenga un aumento en enero, como lo estamos viendo en pantalla, del 6%, uno en el mes de febrero del 4% y otro en el mes de marzo del 3% con los valores que ustedes están viendo en este momento. Finalmente, en el mes de marzo, el salario mínimo quedará en 69.480 pesos y durante este mes se va a volver a reunir el Consejo del Salario compuesto por el gobierno a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sector empresario, sector sindical para determinar los nuevos aumentos. A ver, acá hay que decir que por qué el salario mínimo es una referencia, al igual que es una referencia la jubilación mínima, porque impacta en todo lo que tiene que ver con los montos de programas sociales, de planes sociales, por ejemplo, el programa Acompañar, por ejemplo, las becas Progresar, por ejemplo, el Potenciar Trabajo, que ahora les voy a contar algo, les voy a informar algo con respecto a potenciar trabajo, todo lo que tiene que ver funciona de referencia para aquellos trabajadores que están fuera de convenio, para aquellos que están en la informalidad y también para las jubilaciones, porque recordemos que hay una medida del año 2017 que dice que la jubilación mínima no puede ser, la jubilación mínima con 30 años de aportes, acá no entran las jubilaciones con moratorias, no pueden tener un valor menor al 82% del salario mínimo vigente. Y yo decía, el salario mínimo también impacta en potenciar trabajo. ¿Por qué razón? Porque cada vez que aumenta el salario, aumenta el potenciar trabajo, entonces el Potenciar va a tener aumentos en enero, en febrero y en marzo, pero además van a cobrar un bono, se determinó en estos días, a ver, una suerte de acuerdo para calmar, para que haya paz en las calles sin acampes, sin movilizaciones, un bono que tendría un valor de 31 mil pesos y que se pagaría con la prestación del mes de marzo. Vamos a entender que es un acuerdo por estos días, la semana que viene de vuelta, organizaciones sociales de izquierda y organizaciones afines al gobierno seguirán con las tratativas, van a seguir en reunión, pero mientras tanto la calle tranquila en este contexto de fin de año. 16 millones 300 mil jubilaciones y pensiones y asignaciones van a seguir regidas, alcanzadas por la ley de movilidad jubilatoria, salario mínimo que va a tener aumentos hasta marzo y en marzo, por supuesto, se vuelve a discutir. Un salario mínimo que ya es prácticamente una constante, se renegocia todo el tiempo en periodos más cortos por el tema inflacionario. ¿Qué números deja el año 2022? Movilidad jubilatoria para jubilaciones, pensiones y asignaciones, 72,5% de incremento han tenido en todo el año 2022. ¿Qué pasó con el salario mínimo y con los distintos acuerdos de aumento? Han podido tener durante este año un incremento en sus distintos tramos del 78,8%. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una inflación, un costo de vida estimado para todo este año, que tendremos el número oficial cuando se conozca el número de la inflación de diciembre, de aproximadamente 96%. Esto que significa que jubilaciones, pensiones, asignaciones sociales y previsionales quedarían prácticamente casi 24 puntos abajo del costo de vida y el salario mínimo que impacta en otras 6 millones de prestaciones quedaría 18 puntos abajo de la inflación. Números muy complicados para el bolsillo de la gente, hay que parar la inflación, es todo un desafío porque la inflación, el costo de vida que tenemos desde hace tanto tiempo con números tan altos no se desacelera de un día para otro, pero por supuesto lo más importante es que ojalá el año que viene, en algún momento del año, en algún momento cercano a los primeros meses del año 2023, estemos hablando de números más beneficiosos, más provechosos y mejores para el bolsillo de la sociedad. Vamos a ver imágenes de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto calor? Acá me están diciendo que... Miren, imágenes de las... 32 grados. A ver, no, 32, perdón. 32, estamos viendo el río de la Plata, 1 y 10 del mediodía. Un solazo espectacular en las últimas horas del año 2022 y todo indica que vamos a tener un lindo fin de año, con sol, sin calor, sin frío a la noche, disfrutando del calor, bueno, y tratando de pasar un lindo fin de año. Pronóstico extendido para los próximos cuatro días. Sábado, 32 grados la máxima, 22 la mínima. ¿Qué va a pasar para mañana o mañana? Bueno, comienzo con lluvia. ¿Qué dicen, señores? Que es afortunado, que trae suerte. Esperemos que sí. 22 mínima, 27 la máxima. Lunes y martes. Lunes soleado, un solazo, 17, 30 grados de máxima. Y el día martes algunas nubes, pero nada indica lluvia, 33 grados. 18 empieza la mañana, ya empezamos con temperaturas altas el martes. 33 grados. Ustedes están viendo que el 2023 nos va a recibir con calor. Presentamos a la mesa, por supuesto, quienes nos acompañan en el último programa del año 2022. Como siempre, Damián Dipache, con todo el análisis económico, por supuesto, y trasladado permanentemente a todo el ámbito social, a los bolsillos. Y nos acompaña, que es un gusto recibirlo, porque lo queremos y lo queremos mucho al doctor Jorge Farina. Gracias por haber venido en la última emisión del 2022. Gracias a vos. Ahora ya estoy con ustedes charlando. Bueno, mientras tanto, les cuento que hoy vamos a conocer al ganador o a la ganadora del celular de este sorteo que se cierra hoy, ¿sí? A ver, 2 menos 5, 2 menos 5, vamos a estar dando el nombre del ganador o la ganadora. Mientras tanto, tenés casi una hora para seguir participando. Ahí está, por el celular, un celular bárbaro, porque tiene todas las funciones principales que necesitas para comunicarte en la vida cotidiana. ¿Dónde te podés inscribir? Te podés inscribir en mi Instagram, arroba clarasalguero.ok. Y algo muy importante, te podés inscribir de manera gratuita y, por favor, no dejes ningún dato personal. ¿Sí? Te inscribís, listo. Y ahora esperamos, por supuesto, un ratito, hasta las 2 menos 10, a ver quién es el ganador o la ganadora. Damián Dipache, ¿con qué te vas a despedir en la última emisión del 2022? Le vamos a hablar... Te pasito. Le vamos a hablar solamente a 5 millones y medio de personas en este momento. Nada más y nada menos. No maten al mensajero, no maten al mensajero. Nosotros le vamos a informar qué es lo que va a pasar con el monotributo, qué es lo que va a pasar con Autónomo y qué es lo que les debería pasar en el 2020. No avanzás, no te dejo avanzar si primero no me decís si viene un 2023. Quiero que me digas que viene un 2023 que va a acompañar mejor a los monotributistas y a los autónomos de la Argentina. No fuerce la información, la información se da. Los números son contundentes. Los números son malos, son malos, son promesas de promesas. A ver, veníamos diciéndole en este programa la actualización del monotributo, que es un trabajador activo, independiente. ¿Qué tiene que ver con la jubilación? Una jubilación que se actualizó 72% para pasivos que le tuvieron que dar bonos. Y claro, cuando van a actualizar las escalas del monotributo, la actualizan por la fórmula jubilatoria, que fue efectivamente el 72,6%. Monotributo y autónomos, es decir, trimestralmente sí se actualiza por movilidad jubilatoria. Entonces, ¿qué pasa? Inflación 98, me pusiste dos puntos más de lo que dije en la apertura, pero estamos ahí. Pero estás entre el 96 y el 98 porque no sabemos cuánto va a ser la inflación. El gobierno espera que sea del 5%, las consultoras privadas del orden del 6%, pero va a estar ahí la inflación. Pero lo que digo yo, ¿esta diferencia hace que muchos nuevamente hagan otra vez el juego tercer año consecutivo de retraso del monotributo? Que dependan de vuelta de la cordialidad de los diputados y senadores que tenemos, de que los monotributistas quizás a mitad de año se les ocurra, miren, están retrasadas las escalas. Háganos sentir que dependemos de ustedes, ¿no? Ustedes, señores diputados y senadores, los que son monotributistas, dependen de ustedes ahora, de ustedes, tienen la varita mágica. Ahora vamos a hablar del Congreso y los legisladores cuando toquemos el tema jubilación con moratoria. Bueno, mirá, ¿cómo quedan las escalas? Son contundentes, porque son oficiales. Las escalas, a ver, pasemos a la placa para ver cuáles son los límites para servicios y los límites para bienes. Bueno, mirá, si yo lo actualizo por inflación, las escalas que hoy van a quedar, por ejemplo, para un prestador de servicio en 5.600.000 pesos, desde el origen del régimen, en 1998 lo ajusté por inflación, el límite del monotributo debería ser 28.704.000 pesos. Yo ya sé que usted va a sentir que es una estafa, esto, bueno, considérelo, es una estafa. Lo están estafando. Todos los partidos políticos, todos los gobiernos lo estuvieron estafando. Si lo actualizo por tipo de cambio oficial, porque eran 144.000 dólares en 1998, son 25 millones de pesos. Yo sé que usted va a sentir que lo están estafando. No, no sientan, lo están estafando. Y si lo actualizo por tipo de cambio paralelo, son 51.200.000 pesos. Lo recontraestafaron, señores. Entonces, diputados y senadores, ejecutivos de todos los gobiernos, lo recontraestafaron. Estamos hablando de 5 millones y medio de personas, entre autónomos y monotributistas, que hacen en la Argentina una tarea pulmón, porque no dependen de nadie, son sus propios empleadores y la reman como pueden, con ingresos que se van deteriorando día a día y sin bonos. Exactamente. A ver, ¿qué más tenemos? Vamos ahora con el caso de los autónomos. Pasemos a la próxima playa y ver qué queda con los autónomos, que son autónomos, pagan ganancias, tienen que facturar con IVA. Bueno, fíjate, un trabajador en relación de dependencia, a partir de enero de 2023, a partir de mañana, este va a ser el mínimo no imponible, 404.000 pesos. El autónomo cierra este año, un autónomo soltero, comienza a pagar a partir de los 114.000 pesos para la liquidación de junio, cuando tiene que liquidar el impuesto e impuesto a las ganancias. O sea, el autónomo en 2023, a partir de 182.500 pesos, va a pagar ganancias. Señores, ¿qué están haciendo? ¿Qué están mirando? Ganancias más todo lo demás. Claro. Es ganancia, el aporte autónomo mensual, que es el aporte previsional. Más ingresos brutos. Más ingresos brutos. Tienen que facturar con IVA, tienen que pagar impuestos municipales y provinciales y mantener su emprendimiento. La diferencia es de 122%. Señores, diputados, senadores, ustedes saben que este genera laburo sobre este. Van a destruir, lo van a destruir a estos emprendedores. Los están destruyendo. No va a haber empleo acá, porque acá están rompiendo a los emprendedores. Las pymes, lo decimos siempre, genera el 70% del trabajo privado de la Argentina. Absolutamente, pero es, mirá, el autónomo, ¿sabés lo que es? La micropyme es como la semilla, es el embrión, del cual se puede cosechar una mipyme, un poquito más que contrate más, después la pequeña y después la mediana. Si vos desde el nacimiento matás el embrión, esa pequeña semilla que puede constituirse en una empresa grande en el país, no hay posibilidad de salir clara. Damián, estamos en el último día del año 2022. Hablamos durante todo el año de la problemática de los autónomos y de los monotributistas. Lo dimos con números, dimos datos, dimos estadísticas, hablamos con contenido, inclusive con números oficiales, y no se ha hecho nada. Estamos en el último día del 2022, lo estamos adelantando. Estamos hablando y contando el mapa de la situación económica de los monotributistas y autónomos. Absolutamente, y esto va a ser una problemática que arrancaremos el año que viene nuevamente con este conflicto en el cual muchísimos han perdido fuerte poder adquisitivo porque sus ingresos se los ha comido la inflación, han tenido que pagar más impuestos y no están pudiendo crecer en Argentina. Ojalá que el año que viene, que la política ya te adelanta, que en ciclo seleccionario el Congreso mucho no se mueve, le den solución o al menos vuelvan a prometerla para no cumplirla porque ya también ha pasado en las legislativas. En un ratito hablamos del dólar sube, baja, baja, sube... Te voy a adelantar, cómo cerró el dólar, pero qué va a pasar el año que viene. Yo sé que a ustedes esto les interesa mucho. El año que viene, ahora, ahora, dentro de horas nada más. Y quiero que me digas cómo viene el Reyes Magos, los regalos. También, ¿qué pasa con la actividad económica? Los regalos de los Reyes Magos. ¿Cómo no? Bueno, y por supuesto, ya le habíamos dado la bienvenida a Jorge Farina y comenzamos a hablar con Jorge. Jorge es nuestro médico, siempre lo decimos. Y bueno, y a escucharlo. ¿Por qué razón? Porque se viene una noche de año nuevo, el comienzo de otro. ¿Cómo hacemos para disfrutar y comer, y comer rico sin excedernos? ¿Y qué pasa si nos excedemos, Jorge? ¿Cómo te va, Clara? ¿Cómo estás? En primer lugar, creo que debería apoyar lo que estabas hablando vos con Damián. Estaría bueno que la gente tenga dinero como para poder tener una canasta o tener un banquete como corresponde. Pero bueno, ahora hablando en serio, sabemos que son fiestas. Sabemos que en las fiestas generalmente cometemos exceso porque comemos un montón de calorías, cosas que no deberíamos comer habitualmente. Para que te des una idea, uno puede en estas fiestas llegar a consumir hasta 10.000 calorías, algo comparado con lo que comeríamos en un promedio de 5 días de una dieta razonable y saludable. Hay algunos consejos, por ejemplo, tratar de elegir un menú que sea austero. Si nos juntamos con familiares, como hablaban en el programa de Edu Bataglia, tratar de que cada uno lleve, pero llevar en forma moderada. Es decir, no llevar grandes cantidades porque uno come lo que ve, Clara. Entonces, lamentablemente, tenemos que acotar la cantidad de lo que vamos a consumir para tratar de comer con cierta moderación. Es decir, lo ideal, lo bueno sería no comer todo lo que vemos o no comer todo lo que nos sirve, sino lo que nosotros realmente elijamos para poderlo disfrutar mejor. Sí, obviamente. Yo creo que uno debería tomar estos días festivos como un día natural en nuestras vidas, solo sumar a este día especial la celebración y sumar la reflexión y tratar de pensar qué nos pasó durante todo el año y de renovar las energías para el año entrante, viendo nuevas propuestas, nuevos objetivos y ver cómo estamos. Pero dando ejemplos específicamente o consejos, mejor dicho, sobre la comida, primero, tratar de que las porciones sean pequeñas. Si yo como un plato, no me tengo que volver a servir. Segundo, tratar de que ese plato tenga, dividirlo en cuatro, la mitad que tenga verduras cocidas, crudas, la forma que queramos nosotros consumirlas, que un cuarto sean proteínas y el otro cuarto hidratos de carbono. Si vamos a hacer una previa, hay que tener mucho cuidado, tanto con la previa como con los postres, porque en general es cuando más calorías se consumen. Yo estoy pensando, viene el momento de los postres, más en una noche que tiene que ver con la celebración, que tiene que ver con la reunión y no solamente los postres, además la bebida y más que nada el alcohol, cuando se empieza a consumir desde muy temprano. Y es que el alcohol te suma muchas calorías, aparte de todo eso, bueno, lo aconsejable en el caso de los aperitivos o en el caso del postre sería compartirlo, compartirlo con alguna persona que esté con vos para justamente tratar de obtener eso, de disminuir la cantidad de la porción que vamos a comer. En el caso del alcohol, lo que se recomienda por la asociación, digamos, por la sociedad de salud es una copa de vino para la mujer durante el día y un quinto de cerveza. En el caso del varón, dos quintos cerveza, dos copas de vino en el día. Prácticamente imposible, vos decís, digamos, de cumplirlo, porque la realidad es que la gente empieza a festejar desde el día y si sumamos los días previos a llegar al fin de año, también venimos con celebraciones en los trabajos, reuniones con amigos, comidas y demás, cuando uno ya va consumiendo. Claro, porque no es solamente el día de Año Nuevo, es todo lo de antes. Toda la previa, que los festejos, que las reuniones, como vos decías, que los amigos. Ahora pregunto, como médico, el día después, ¿cuáles son los cuadros más frecuentes cuando hay exceso de alcohol o exceso de comida en estas fechas tan simbólicas? Mirá, justo las fiestas caben para sábado y domingo, ¿sí? Yo me imagino un lunes, el que no tuvo tantos excesos en el alcohol, pero sí en la comida, me imagino un lunes, con mucha gente consultando por problemas gastrointestinales, desde diarreas, problemas de náuseas, vómitos, indigestiones. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que vamos a comer, sobre todo cuando hablamos de pescado, si no conocemos bien la procedencia por el tema de la cadena de frío. Hay que tener cuidado con los aderezos, es decir, hay un montón de cosas que tendríamos que considerar para evitar sentirnos mal en el post-festejo. Es muy importante eso, tenerlo en cuenta a la hora. ¿Qué otras cosas van a venir a la consulta? Y en el caso de las personas grandes o de las personas no tan grandes, pero que tienen ya alguna afección cardiológica, y cuando vos comes mucho contenido de sodio y tenés muchos alimentos con sodio y tenés el alcohol encima, bueno, puede despertar casos de arritmia. Entonces pueden aparecer cuadros cardiovasculares que no los esperamos habitualmente en los días normales. Claro, yo estaba pensando en personas quizá con enfermedades permanentes o crónicas, no es solamente, ojo, no comas mucho, ojo, no consumas tanto alcohol, ojo con la combinación. Exactamente. Por eso, digamos, cuando vos consultás, las nutricionistas todas tienen algo en común. Hablan todas de hacer festejos austeros, de tratar de elegir alimentos que sean saludables, de tratar de que si no son tan saludables, que sean porciones pequeñas, de no repetir, de tratar de respetar una rutina de ejercicio de acuerdo a la edad que tengas y de acuerdo a la actividad que estés acostumbrado a desarrollar, de hidratarte bien, dejar el alcohol, digamos, para el brindis, pero no durante todo el día. Pero bueno, a veces sabemos que las personas jóvenes esto es muy difícil, porque ellos celebran desde muy temprano, y hasta el momento del brindis, por ahí, llevan encima a lo mejor dos o tres botellas de distintos tipos de alcohol, y eso es complicado. Pero bueno, son recomendaciones que nosotros damos para tratar de pasar un fin de año, digamos, razonable y sin mayores sobresalgos. Aparte, aunque nos resistamos, siempre hay que escuchar a los que saben. En este caso, el doctor Farina está hablando desde su lugar de médico. Un tema que provocó polémica, pero más que nada confusión en la gente, en los pacientes. Recetas digitales, recetas manuales, cómo se va a implementar esta medida y todo lo que tenés que saber con respecto a las recetas. Lo charlamos en un ratito con vos, Jorge, y por supuesto vamos a estar hablando con Damián de los temas económicos y de los Reyes Magos. Cómo vienen los regalos de los Reyes Magos la próxima fecha, la primera fecha simbólica, linda e importante del 2023. Te contamos que en Superviel queremos que disfrutes de tu jubilación, tenés beneficios en farmacias y en supermercados todos los martes con tarjeta de débito. Te acompañamos siempre. Conoce más en superviel.com.ar Un banco que piensa en vos para darte lo mejor es un banco que te ofrece beneficios para que puedas disfrutar tu plata de otra manera. Por eso te damos un 50% de ahorro en farmacias y un 25% de ahorro en supermercados todos los martes con tu tarjeta de débito. Te acompañamos siempre. Que te cuento además que si querés vender oro, gualajas, Richie Joyeros, cotización sin cargo, pago en efectivo a precios internacionales, donde los encontrás en Avenida Alvear, 1882, en la ciudad de Buenos Aires y también en el Instagram, arroba Richie Joyeros, tu joyería de confianza. Chicos, miren, vamos. Miren, con música arriba, a ver. Ahí está, más alto, bárbaro. Así estamos en el estudio, todos contentos, esperando la llegada del 2023, 1 y 27 del mediodía. 30 grados, 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Mientras, vemos imágenes de la ciudad de Mar del Plata, una de las ciudades más hermosas de la Argentina, de la costa argentina. ¿Cuánto está haciendo, Victoria? ¿20 grados? ¿20 grados se pudo? Lindo, despejadísimo, con sol, clima cálido, temperaturas muy lindas para ir despidiendo el año. Máxima, 23 grados para la ciudad de Mar del Plata en el día de hoy. Bueno, sigan, seguimos disfrutando estas imágenes preciosas de la costa argentina. Bueno, y acá estamos en el que es el momento clásico de lo justo y necesario, respuestas a consultas. ¿A quién le vamos a responder? A Verónica Didonatis. ¿Es verdad que no van a aceptar las recetas electrónicas? Quedate, quedate, Verónica, porque en un ratito vamos a hablar de todo este tema con el doctor Jorge Farina, pero te adelanto que sí, que justamente las recetas electrónicas van a continuar. Lo que no continúa a partir del mes de marzo son las recetas manuales foto, pero todo el tema en detalle lo vamos a hablar en un ratito. La otra consulta, a ver qué tenemos. Lorena Menies, ¿hay bono para asignación por hijo que no cobran alimentar? No hay bono, no hay refuerzo para asignaciones. Los únicos bonos que va a haber durante el verano es para jubilados y pensionados nacionales en enero y febrero y en el mes de marzo va a haber puntualmente para un plan social que es el potenciar trabajo. Pero bueno, vamos a ver, a ver, en la Argentina no podemos hablar tan a largo plazo, marzo falta mucho todavía, hay que ver en el medio si no comenzamos en el año explicando otras medidas para paliar el costo de vida y aliviar el bolsillo. Próxima consulta. Elsa García, quería saber si a mí me pertenece el bono, soy jubilada y pensionada, pero no llego a los 100 mil pesos, nunca me dieron nada. Espero, bueno, respuesta. Mirá, por lo que me decís, Elsa, te correspondería porque el bono que se pagó en diciembre y que se va a repetir en enero y febrero es para todos aquellos jubilados y pensionados nacionales con haberes que no superen los 100 mil 248 pesos. Es muy posible que con este monto no te corresponda el máximo que es de 10 mil pesos, pero que sí te corresponda un proporcional. Si esta es la cifra de tu ingreso mensual, vas a tener que ir al organismo previsional a realizar el correspondiente reclamo y además el pago retroactivo desde el mes de diciembre. ¿Hay más? Sí, tenemos otra consulta más. Carlos Araguine, tengo 60 años y 36 de aportes. ¿Qué posibilidad tengo de acceder a una jubilación anticipada? A ver, el tema es, podés, a ver, jubilación anticipada no vas a poder porque en realidad estás exactamente, sí, tenés 36 años de aportes, 60 años de edad, pero sí lo que tenés que tener claro es que debías estar desempleado con esta edad y esta cantidad de años de aportes, desempleado al año pasado, a junio del año pasado. Es la única forma que podés acceder a la jubilación anticipada. Si vos en este momento estás en actividad, tenés que continuar en actividad y esperar los 65 años, que es la edad mínima requerida jubilatoria para los hombres por ley general. ¿Tenemos más? A ver, Juan Carlos, mi señora en febrero cumple 60 años, tiene 10 años de aporte y dos hijos, sirve para que se pueda jubilar. Antes que nada habría que ver en qué periodo tiene tu señora estos 10 años trabajados. Si son posteriores al año 2003 y además tiene dos hijos por los que puede reconocer el cuidado de hijos, lo que sumaría 12 años, tendrías que ver la posibilidad en febrero, tu señora tendría que ver la posibilidad de ver si puede completar esos 18 años que le faltarían para llegar a los 30 años con aportes a través de una moratoria. Pero te tenés que acordar, le tenés que decir a tu señora que la moratoria actual requiere socio económico. La persona que entra en la moratoria y logra acrobar la jubilación tiene que demostrar primero vulnerabilidad socio económica. Una más, Daniel Barrio Nuevo, tengo 15 años de aporte como chofer, quiero jubilarme, mi edad es 63 años, mi pregunta es si los años se duplican. A ver, chofer, corta, media y larga distancia es tarea de insalubridad, lo que significa que se jubila 5 años menos que la edad requerida por ley, que son 65 años, vos tenés 63. A ver, los años no duplican los años de insalubridad, lo que logran es reducirte la edad jubilatoria. Tendrías que ir a ANSES a hacer un prorrateo de tus años, si vos tenés más de 15 años, para ver exactamente a qué edad te tendrías que jubilar. Si tenés 15 años de tarea común y 63 años, yo te diría que ya estarías en condiciones de acceder a la jubilación. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Instalamos 100 puntos seguros y vamos a sumar más en todos los barrios, porque cuando de seguridad se trata no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Los tiempos cambian. La moda también. Grabaña. Tu estilo en zapatos, encontralo en Grabaña. Grabaña. Siempre con vos. Un banco que piensa en vos para darte lo mejor es un banco que te ofrece beneficios para que puedas disfrutar tu plata de otra manera. Por eso te damos un 50% de ahorro en farmacias y un 25% de ahorro en supermercados todos los martes con tu tarjeta de débito. Te acompañamos siempre. Normal. Bueno, y seguimos con lo justo y necesario hasta las 2 de la tarde del sorteo. Quiero recordarles que todavía tienen tiempo hasta las 2 de la tarde para inscribirse en el sorteo gratuito del celular. Regalo de año nuevo de lo justo y necesario. Podés inscribirte en forma gratuita y sin dejar datos en mi Instagram. Y en un ratito estaremos conociendo al ganador o a la ganadora. ¿Ya podemos ir con él, Victoria? Ya podemos ir a las Europas. Vamos a ir a España. Un país que queremos muchísimo porque tiene que ver con nuestros padres, con nuestros abuelos. Seguimos muy de cerca todo lo que acontece y ya está con nosotros, que le agradezco por estar en el último programa del año 2022, a Hugo Pereira Chamorro, periodista, politólogo, director de página digital 24horaseconomia.com. Bien, Hugo, no me olvide de nada. No, está todo perfecto, Clara. Un placer como siempre estar con vosotros. Fijaros el día que tenemos aquí, Dios mío. A ver, un invierno. Nosotros estamos acá con 30 grados, Hugo. Qué envidia, qué envidia. Escúchame, ¿dónde estás? En Galicia, me dicen. Estoy en Galicia, efectivamente. Pero bueno, este es el tiempo que está en gran parte de España, ¿eh? Lo estáis viendo. Estoy aquí un poco recubierto en un tejado que hay por aquí. Pero vamos, ese es el tiempo que tenemos ahora mismo en prácticamente toda España. Lluvias, temporal muy fuerte. Y es el tiempo para fin de año el que tenemos. ¿Con qué temporadas están? Muchísimo frío. ¿Cuál es la temperatura ahora? Mira, en estos momentos aquí en Galicia estaremos a unos 14, 15 grados. O sea, el tema no es el frío, el tema es la lluvia y el viento, sobre todo. Claro, un clima muy incómodo. Bueno, ustedes están más cerca del año nuevo que nosotros. Allá aproximadamente 6 de la tarde estamos. ¿Qué hora es? Sí, 6 de la tarde aquí aproximadamente. 6 de la tarde. Falta, faltan unos 20 minutos. Hugo, contanos un poco lo que ocurrió hace unos días. Hubo anuncios del presidente del primer mandatario de España, Pedro Sánchez, anunciando ayuda para 4.200.000 familias que en este momento están en situación de vulnerabilidad en España. ¿Cómo serán esas ayudas? ¿Cómo llegará la gente? Bueno, pues fundamentalmente son cuatro tipos de ayudas. La primera es una bajada de los impuestos del IVA, de los alimentos. Del 10 al 5% alimentos como la pasta y el aceite baja. Y luego una bajada... Uy, no sé si se ha cortado. No, 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 te escuchamos perfecto. Y luego una bajada del IVA súper reducido que pasa al 0%. Es decir, los productos más básicos de la cesta de la compra pasan a tributar al 0%. El problema, lo que le critican al gobierno, es que la carne y el pescado no bajó el IVA. Es decir, mantienen el mismo IVA al 10%. Es una crítica que se le hace, que se le pide que también bajen el IVA de la carne y del pescado. Luego también el gobierno dará un cheque de 200 euros a las familias con menos renta, con menos de 27.000 euros de renta anual. Y luego bonificación de 20 céntimos para los transportistas para cuando vayan a estar gasolina. Esas son las tres medidas básicas. Hugo, vos recién decías que se baja el IVA para los alimentos de canasta básica, pero quedaron afuera carnes y pescados. Va a ser un problema para el gobierno, porque justamente ustedes han logrado en España bajar la inflación interanual que había tenido su pico en el mes de julio, que lo hablamos con vos. 10,8 a noviembre lograron bajar a 6,8 la interanual, pero sin embargo no se pudo con los alimentos. Los alimentos interanuales creo que están en un costo del 15%. Entonces el gobierno va a tener que seguir tomando medidas paliativas. Efectivamente, los alimentos se incrementaron un 15,3%. Estamos viendo que la inflación interanual ha bajado, pero la inflación subyacente, que es aquella que elimina la volatilidad de la economía, es decir, que elimina los alimentos en elaborar y los productos energéticos, se ha subido, ha encarecido. Estamos hablando de que ha crecido prácticamente una décima. Con lo cual estamos hablando de que los alimentos han encarecido mucho, la inflación subyacente está bajando, pero es un problema gordo, efectivamente, el tema de los alimentos, que es lo que más se está encareciendo en estos momentos. Más incluso que la gasolina, que los combustibles, lo que preocupa ahora... A ver, lo estamos perdiendo a Hugo. Bueno, la verdad que el clima, el temporal no ayuda mucho. Mira, estamos viendo de fondo imágenes de Galicia, exactamente donde está parado Hugo Pereira, lo tenemos en vivo. Y realmente es tremendo el temporal en Galicia. Sí, Hugo, vuelve. Hola, hola, me escucháis ahora. Es que disculpad que hay un temporal tremendo aquí, y claro, es decir, es muy difícil. Pero bueno, lo que decía, lo que más se está preocupando son los alimentos, que es lo que más se está encareciendo. Un 15,3% ha subido, la inflación general está bajando, pero la inflación subyacente y los alimentos, por tanto, se están encareciendo en España. Es lo que vamos a estar preocupando ahora. Y el tema del combustible, el descuento que hay en el combustible solo va a quedar, ya no será para todos, sino solo para familias vulnerables. No, los combustibles solamente serán para el sector de transportes, para transportistas, para las navieras, para los pescadores. Es decir, esos 20 céntimos solamente serán para los sectores industriales que tiene el gobierno que usa el transporte, ¿no? Como, por ejemplo, los camioneros. El cheque, el de las familias, es un cheque de 200 euros que se le dará a aquellas familias que, bueno, tengan una renta anual inferior a 27.000 euros. Entonces podrán, por quitar, esa ayuda de 200 euros, que vienen siendo unos 17 euros al mes. Con lo cual tampoco es demasiado. Estos 200 euros mensuales que van recibiendo... No, no, anuales, anuales. Son 17 euros al mes, con lo cual es que es prácticamente nada. Ah, sí, 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 Hugo, decime. Son 200, es un cheque de 200 euros. Es decir, lo que viene siendo unos 17 euros al mes. Entonces, solamente se puede solicitar una vez. Son 200 euros que te da el gobierno. Vos sabés que es muy importante lo que decís, porque yo sigo mucho todo lo que tiene que ver con la asistencia social en Argentina, pero también en el mundo. Y en ninguno de los portales, por lo menos que yo leí, hacía esta diferenciación. ¿Se entendió que eran 200 euros mensuales por familia? No, 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 no. Es un cheque de 200 euros que le pueden solicitar las familias que tengan una renta inferior a 27.000 euros, pero no son 200 euros mensuales. Para eso ya hay otras alternativas. Por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que ya es una ayuda que se le concede a las personas que no encuentran trabajo. Por ejemplo, a las familias, digamos, con más número de hijos, etc. Pero eso es un cheque de 200 euros. Y es algo que se le critica al gobierno también, en parte. Es decir, que es una ayuda mínima. 17 euros al mes, ¿para qué alcanza? Pues prácticamente para una compra. Para una compra y ya está. Es que claro, es que es en parte lo que se le critica al gobierno también. Es que son ayudas, que también evidentemente 200 euros es mejor que nada, pero son ayudas mínimas realmente a lo que se puede hacer. Lo que se le pide sobre todo es que baje también el IVA, de la carne y del pescado, que son productos también básicos. Pero eso siguen tributando al 10%. Claro, es para familia, vos lo decías recién hace unos momentos, que han tenido, tienen ingresos que no superan los 27.000 euros al año. Anuales. Todo esto que estamos hablando de la inflación, de los alimentos, de los picos de costo de vida que han tenido, todo se arrastra desde el mes de febrero con la invasión de Rusia a Ucrania. Es consecuencia directa de eso. Es consecuencia directa de eso. Desde luego, este es el factor fundamental. Pero luego también hay que entender que en Europa los países no habían hecho los deberes de señalar sus cuentas. Es decir, veníamos ya de una deuda, por ejemplo, muy disparada, no solamente en España, sino que en otros países también de la Unión Europea. Entonces, claro, cuando la economía no es sólida, en muchos países es muy difícil afrontar situaciones extraordinarias como la guerra, como la anterior pandemia, etc. Con lo cual, claro, veníamos ya de una economía poco sólida, teniendo en cuenta la crisis ya del año 2008, que en España, por ejemplo, se postergó hasta el 2014. Con lo cual veníamos ya de una situación en muchos países de la Unión Europea de economía poco robusta, digamos. ¿Cuánto está el salario promedio en España? El salario medio, esto quiere decir que es el que suma, el que hace la media entre los salarios más altos y los más bajos, está en unos 1.600, 1.700 euros. Pero, insisto, haciendo una media con los salarios más altos, también. Pero realmente aquí en España lo que ahora se está contratando es que es por 900.000 euros, los llamados mileuristas. Ese es el salario, digamos, más habitual en España, a no ser que trabajes una multinacional, etc. Entonces, ya sí que se ganó un poco más. Lo último, te pregunto, no sé si tenés estos datos, pero yo los busqué. El tema de las personas de nacionalidad española, que no viven en España, ¿dónde viven? Y yo quería ver en qué lugar estaba ubicada la Argentina y me encontré con la sorpresa que Argentina es el primer país, después le sigue Francia y después Estados Unidos, que alberga la mayor cantidad de españoles fuera de su país. Son cifras de principios de este año. 480.000 españoles viven en la Argentina, en Francia viven 290.000 y en Estados Unidos 130.000. Pregunto, estamos muy hermanados por familias, por historias. Cuando llegan estas fechas, por ejemplo, el año nuevo, España y Argentina, ¿tienen costumbres en común de conmemoración, de celebración? Hombre, yo creo que lo más básico es las cenas en familia, es decir, es algo muy familiar las fiestas. Luego yo creo que la comida, evidentemente, es diferente, ¿no? En Argentina y en España, pero el cordero asado, creo que ahí también lo tomáis en fin de año, es decir, tomáis muchos alimentos que son en común. De hecho, quiero recordar una cosa, la mayor embajada de España en el mundo se encuentra en Argentina, es decir, la mayor embajada, con mayor dimensión, con mayor, por tanto, influencia y mayor poder, por el número de personas a las que gestiona, es que está en Argentina, es la mayor embajada de España. Por lo cual, vamos, y además, los gallegos, sobre todo, recordemos que la época del fascismo, el mayor punto de inmigración en Latinoamérica era Argentina. Es decir, los gallegos, desde luego, vosotros lo sabréis, en Buenos Aires, en cualquier esquina os encontráis un gallego, porque era el punto de exilio, digamos, más amplio y más importante en la época de la dictadura de Franco, aquí en España. Bueno, Hugo, te agradecemos enormemente que te hayas hecho un ratito para charlar con lo justo y necesario. Gracias por todo lo que colaboraste con el programa y con A24 durante el año 2022, con información contundente, clara, con mucho contenido. Bueno, amás lo que haces, sos todo un profesional, yo decía, periodista, politólogo, muy relacionado a todo lo que tiene que ver con los medios digitales. Hugo Pereira Chamorro, te deseo a la distancia un hermoso fin de año y que, por supuesto, tengas lo mejor, todo lo que deseas para el año 2023. Te mando un abrazo. Clara, muchísimas gracias, ha sido un placer enorme, espero volvernos a ver el próximo año, y de verdad, un fuerte abrazo a todos, a toda nuestra audiencia, y ha sido un placer, de verdad, compartir el programa contigo y con todo el equipo. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Besos, besos. Besos. Bueno, tenemos que hablar de recetas digitales, recetas manuales en foto. A ver, ¿qué sigue? ¿Qué se queda? ¿Qué se va? ¿A partir de cuándo? Aclaranos, Jorge, porque la gente tiene una confusión enorme con este tema y preocupación porque tiene que ver con los medicamentos que consumen el día a día. Obvio. Sí, bueno, el tema este que vos planteabas, digamos, lo que es tradicional es la receta física, ¿no? La que uno hace en forma manuscrita, que hay una ley de prescripción de recetas donde tiene que ir la fecha, tiene que ir el nombre del paciente, lo que vos prescribís, la firma del médico, que en este caso se erogó también la firma digital. Veníamos con algunas obras sociales y algunos, como el caso del instituto, que a través de una plataforma te permite hacer una receta electrónica, que a eso se le suma un código de barras, ¿sí? Eso llegaba a la farmacia, el paciente iba, retiraba directamente. Y existía en ellos, también habían puesto como medio de comunicación, la posibilidad de enviar la receta a través del WhatsApp, una foto de eso que vos hacías, lo mismo que le llegaba a la farmacia o que llegue a través del correo electrónico. Bueno, la nueva disposición de ahora es que las recetas que hacíamos en forma manual se podían enviar a través de una foto o a través de un escaneo por correo electrónico a los pacientes para que consumieran los medicamentos, pudieran acceder a los medicamentos. Bueno, ahora la idea es volver a la etapa anterior, pero por suerte va a haber una prórroga hasta el 28 de febrero, con lo cual ahí se verá cómo se va a seguir. La realidad es que la ley está sancionada. Ahí tenemos una placa. Mientras vos contás, la gente también inclusive puede ir siguiéndote mientras ve el gráfico. Todo esto, a ver, la resolución 696 se conoce y se implementa durante la pandemia. Era justamente para evitar que la gente circulara en el medio del alineamiento preventivo social que había. Y ahí estaba permitido todo. Ya esto se había desarticulado el tema de la receta foto, pero sin embargo, en el AMBA y todavía en la Ciudad de Buenos Aires se seguía utilizando. Esta medida termina, porque bueno, ya no estamos más en situación de pandemia tan agravada, pero además porque se detectaron irregularidades o abusos en cuanto a ciertos fármacos. Sí, yo creo que detectaron irregularidades no solamente en cuanto a la prescripción de los medicamentos, sino por ahí a la prescripción también de los laboratorios. Entonces, hoy un laboratorio no acepta una foto de un pedido de laboratorio de un paciente o a través, por ejemplo, del instituto. Sí o sí tiene que llevar una receta que tiene que ser electrónica y en este caso física, porque si no lleva esa receta, no la realizan en el laboratorio. Y yo creo que estuvo muy buena la idea de permitir enviar fotos por WhatsApp, digamos, de lo que prescribía el médico, ya sea para un estudio complementario o para un medicamento. Lamentablemente, a veces cometemos excesos los seres humanos y eso lleva a que ahora pongan esta restricción. Yo creo, me parece que el punto medio, o como lo dice tu programa, de los justos necesarios, es que sigan avanzando con la idea original de que sigan la posibilidad de hacer esto, pero lo que hay que hacer es un registro universal a nivel nacional de todos los profesionales para que tengan registrada la firma digital y puedan hacer las recetas y que esa receta sea la que vos prescribís en ese día y se utilice en una sola farmacia. Que eso es lo que le falta, esa vuelta de rosca le falta para poder seguir con este sistema. Te pregunto, porque lo han preguntado muchísimo en estos días, ¿qué pasa con aquellas personas que padecen enfermedades crónicas y así las recetas a partir de ahora y hasta el 28 de febrero? No, eso va a seguir como hasta ahora. Justamente, la excepción que hizo esta nueva disposición es que las personas que tienen enfermedades crónicas, diabéticos, hipertensos, renales crónicos y demás, puedan seguir con esta modalidad que se había generado durante la pandemia. Esperando que haya una solución, digamos, para febrero. Yo no sé cuánto tiempo se podrá reglamentar lo que ya está sancionado, pero yo creo que lo que se dio al principio realmente agilizaba mucho para los pacientes para poder llegar a los medicamentos. Quizás se pueda salir de la misma manera, pero buscar algún tipo de control para que no haya recetas, digamos, prescriptas en demasía. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, ahora me dirán desde el control. Mientras tanto, vamos a hablar del tema moratoria, jubilación con moratoria en unos momentos, porque puede haber novedades la semana que viene. Vamos a hablar de la sube y baja del dólar con Damián Dipache. Pero quiero contarles algo importante. Mayores Conectados siempre está preocupado por las personas mayores, para acercarlos a la tecnología. El tema del uso del celular, cómo escuchar, por ejemplo, audios de manera más rápida. Bueno, hay un tutorial que ya han subido en sus distintas redes para que lo puedan ver y para que puedan aprender. Todo lo que tengan ganas acerca del uso de celular o de computadora, lo pueden encontrar en el Instagram, mayores, arroba, mayores conectados, Argentina, de manera gratuita. Hablamos de jubilación con moratoria. Quiero hablar y decirles que la semana que viene se va a conocer, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, la convocatoria a sesiones extraordinarias. El Poder Ejecutivo es el que tiene la competencia de convocar y además de fijar el temario, los temas que se van a tratar. La idea que tiene el gobierno es que sean sesiones que comiencen la segunda quincena de enero y todo febrero para tratar, entre otras leyes, la jubilación con moratoria. La urgente, el urgente tratamiento, la media sanción que le falta por parte de diputados a este proyecto de ley que no pudo concretarse porque quedó para último momento. Estuvo dormido seis meses en el pase del Senado a diputados y sobre fin de año, la última sesión, se pelearon como siempre y finalmente no hubo quórum y esto quedó ahí en el aire. 800.000 personas, si esto no se convierte en ley, no van a poder jubilarse en lo inmediato. Mañana, pasado, el año que viene. Solo una de cada diez mujeres, tres de cada diez hombres van a poder jubilarse en lo inmediato porque son los que reúnen 30 años con aportes con la edad requerida. Todo lo demás necesita de asistencialismo por las deficiencias que hubo en la Argentina durante muchos años de políticas laborales. La cuestión es, va a ser difícil si se convoca a partir de mediados de enero. Una, porque siguen peleados, se pelean. Donde se encuentran y tratan, no hay consenso, no hay quórum. Esto es el primer obstáculo. El segundo, que las vacaciones implica ausencias y en diputados el oficialismo está complicado porque necesita quórum, necesita de mayor participación y presencia. Vamos a ver qué pasa con el Poder Ejecutivo Nacional, que no ocurra lo mismo que ocurrió el año pasado, que el Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias para que se trataran 18 temas. ¿Saben lo que pasó? No convirtieron ni uno en ley, pero además de no convertir ningún proyecto en ley, no sesionaron. Bueno, esperemos que no se repita la misma historia. Dólar, Damián, ¿cómo este tema de que sube, de que baja? Está más tranquilo ahora. Sí, a ver, tenemos que decir que el tipo de cambio en el día de ayer, después de tocar pico de 358 pesos en el paralelo, se arruinó en 354 pesos. Y lo que hicimos es, ¿qué pasó con la devaluación acumulada en lo que va de la gestión? Y bueno, en el paralelo, ahí tenés lo que pasó con el tipo de cambio oficial, que tuvo una devaluación del 202%, y fíjate que en el paralelo fue del 412%. ¿Qué va a pasar el año que viene? Bueno, si va corrigiéndose a este ritmo el tipo de cambio oficial, posiblemente esté tocando los 368 pesos el año que viene. Acumuló reservas el Banco Central. Contamos el resto, Clara, en arroba Damián Dipase en mi Instagram. Proyectamos tipo de cambio oficial y proyectamos tipo de cambio paralelo. En una línea, Reyes, en una línea, Damián. Reyes anduvo muy mal Navidad, 1,8% abajo. Reyes espera que tenga mejor performance. FECOBA proyecta gasto promedio de 5.390 pesos. Chicos, ya estamos dando, ya estamos dando, a ver, el sorteo. ¿Quién ganó? A ver qué me dice Victoria. ¿Es mujer o es hombre? Mujer, ¿cómo se llama? A ver, estoy acá atenta a la cucaracha. Su, Zulma del Huerto. Te ganaste el cel... ¡Aplauso, chicos! ¡Qué lindo regalo de año nuevo, Zulma! Te reiteramos, la ganadora del sorteo del 31 de diciembre, en lo justo y necesario, es Zulma del Huerto. Después, vía privada, por supuesto, se van a contactar con vos para hacer la entrega donde vivas, no sabemos de dónde sos, para hacer la entrega totalmente gratuita a tu domicilio. Despedida, ya cuando... Jorge, Parina, muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación. Un beso especial a tu señora, un beso especial a tus hijos, de los que te sentís orgullosos y están gigantes. Gracias a vos. Felicidades y gracias a vos. Gracias, Damián, por haberme acompañado todo el año también con los contenidos. Gracias por dos, por las nominaciones a tu programa, por las nominaciones a tu conducción, por todas las premiaciones. Gracias. Un gran año se cierra en lo justo y necesario. Ha sido un año muy lindo en lo profesional, pero en lo personal ha sido muy lindo. El 2022, con todo lo que tomó dominio público y ustedes conocen... Clara, vamos por un 2023 mejor. Va a ser un año que recordado por siempre. Chicos, agradecimiento. Le quiero agradecer a todo el equipo, a los que estoy viendo en este momento, a los que han estado durante todo el año detrás de cámara, en esta mesa dando contenidos a toda la gente que pasó a A24, por seguir creyendo que los temas sociales y lo que tiene que ver con la seguridad social es información destacada y tiene que llegar a los hogares en el día a día. A ver, un país con muchas dificultades, que por supuesto esperemos que se reviertan. Uno siempre tiene que creer. Yo elijo creer. Yo siempre parto y lo digo de la buena intención. Elijo creer. Yo sigo creyendo en un país mejor. Sigo creyendo en una vida mejor para todos. No hay que resignarse a nada en la vida. Les deseo a todos un muy feliz año. Brinden con lo que puedan, con lo que tengan, con lo que quieran y además con la gente que tengan cerca. Y si no tienen a nadie en cerca, brinden con ustedes mismos. Porque uno es muy importante, es lo más importante. Gente, muy feliz año, muy feliz 2023. Terminen lo lindo. Y por supuesto, a ver, sigan acá en Todo en Uno con toda la información porque van a pasárselos, aseguro, una linda tarde con el doctor Rodrigo Salemi, que está muy elegante. Venga, Doc, venga acá. Ahí está. Ahí está. Feliz año, nos despedimos y lo dejamos acá con el doctor Salemi. Gracias. Chau, chau. Chau, Clarita. Chau. 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 Gracias.